Bueno, gente, vamos a ver este tweet sobre la saga Tales of de qué dice tu Tales of favorito sobre ti y a ver qué dice la gente de cuál es su Tales of favorito y vamos a sacar reflexiones de todo esto, ¿vale? Vamos a leerlo y todo eso y a ver si estoy de acuerdo o no. Tales of Fantasia. ¿Eres japonés o te gustan los juegos antiguos? Tal vez sigues haciendo memes del mal port que tuvo en GBA. A ver, yo no lo he jugado, pero por lo que he visto no creo que sea tan malo. Te gustaría que el Fantasia de PSP estuviera localizado completísimamente en la versión definitiva del Fantasia de PSP. Buenísimo. ¿Ves vídeo de combos del Fantasia de PSP? ¿Te vuelves loco con el logo de Kles en la entrevista con Tomizawa? Tales of Destiny. Si eres fan del de Play 1, eres muy old school. Probablemente tienes más de 30 años. Si eres fan del de la versión de Play 2, probablemente lo ha jugado muchos años después, antes que cualquier traducción. ¿Alabas el combate de la Director's Cut hasta el infinito? Bro, es como un Graces en dos dimensiones. Fuyoshi no lo sé lo que es, pero en plan será una putilla que le encanta a Leon. Tales of Eternia. Aclama que es el mejor Tales of. Le encanta el antiguo doblaje. No le importa perder las kits perdibles. Snarky, ahora mismo no me acuerdo lo que era, pero creo que es en plan como un canal de YouTube raro, freaky. Supongo que será eso. Tales of Destiny 2. ¿Eres japonés o entiendes japonés? ¿Te gustan más los openings tranquilones de Tales of? ¿Te encanta el desafío? ¿Balobato es probablemente tu villano favorito? Y ahora vamos con el mío, mi favorito, mi Tales of favorito, Tales of Symphonia. Probablemente lo jugaste en Gamecube. Exactamente. ¿Quieres a lo demás muy fuerte? Correcto, hace acertado. Creo que es bastante acertado lo que comenta, eh. Ha rejugado el juego 30 veces. Todas las rutas y afinidad hechas múltiples veces. Lo he rejugado muchas veces, pero no he hecho todas las rutas y afinidad y todo eso. ¿Vale? Pero sí que lo he rejugado un montón de veces y voy a seguir rejugándolo en el futuro. ¿Cómo era, tío? El crash de Loidy Collette no es muy cute, chicos. En plan que quieren ahí cruzar a Loidy Collette y que son muy monos. Sí, sí, sí. ¿Tiene sentimientos encontrados con la secuela? Más o menos, a mí me gustó bastante la secuela, eh. Obviamente es un juego mucho peor que Tales of Symphonia, pero me gustó. Tales of Rebirth. El japonés o una de las ocho personas en occidente que lo ha jugado. Le encanta la historia hasta la muerte. Probablemente tienes una foto de perfil de vague. ¿Quieres más gráficos de sprites en los videojuegos? Déjame decirte por qué vague es un protagonista infravalorado. Pues porque nadie ha jugado ese juego al estar en japonés, básicamente. Tales of Legendia. ¿Quieres más de Gousina en la música en los Tales of? Es bueno Gousina, es bueno, eh. Que es un remake muy fuerte. Senel es su mejor protagonista de Tales of. Su protagonista favorito, el que lo considera mejor. Amas a Chloe como ninguna otra. Te enfada mucho que Senel y Chloe no terminaran juntos. Tales of the Abyss. ¿Quieres un remake o un remaster? Yo también. Y eso que no lo he jugado. ¿Defenderás a Luka hasta la muerte? Yo no lo he jugado, pero seguramente yo lo defendería. Igual que a Tidus de Final Fantasy X. Piensa que el combate, pues... A lo mejor lo que pasa con Luki y con Tidus y todo eso es gente que no se ha terminado el juego. No sé. O gente que desde un principio pues le chocó mucho y ya de ahí no ha conseguido cambiar su opinión. De ese personaje, aunque el personaje evolucione. Se ha estancado ahí de que no me gusta, no me gusta, no me gusta y ya está. Y de ahí no le sacan, no sé. Bueno, piensa que el personaje, pues como que lo hace de forma perfecta en el estilo ese de mezclados de 3D que tuvieron los Tales of de aquella época. Puedes hacer una presentación Powerpoint de 40 minutos del lore y la ciencia en el juego. Lloras mucho. Tales of the Tempest. Uno de los raros defensores. ¿Quién coño va a defender el Tales of the Tempest? Venga chicos, no es tan malo. Quiere Tempest R. Y pues, en el fondo sabe que no va a ocurrir nunca. Inu Sans R. Realmente habla en círculos ingleses. Probablemente dibuja mucho fanart. Le encanta espada hasta la muerte. Quiere que tenga más reconocimiento. Tales of the Tempest R2. Probablemente su primer Tales of. Defiende este juego hasta la muerte. Probablemente lo prefiere sobre Sinfonia. A ver si es su favorito. Le encantan las skits y la comedia. Tales of Vesperia. Atención. Vamos a ir con, para mí, el Tales of más sobrevalorado de todos. Aunque es muy bueno. Pero creo que está súper sobrevalorado Tales of Vesperia. Probablemente americano. Sí. Xbox 360. Tales of Vesperia. No, es que es el mejor JRPG de historia. Es que es el mejor Tales of de la saga. No, no amigo, no. Tales of Vesperia no es el mejor. Alaba a Yuri todo el tiempo. ¿Crees que el combate es la cima en el combate de la saga Tales of? En eso no estoy de acuerdo yo. Para mí el mejor combate es el de Arise. No te preocupes por el inicio lento. Mejora luego. Sí, pero anda, hostia puta, lo que tarda en mejorar, tío. Tiene uno de los peores inicios en la historia del JRPG de Tales of Vesperia. Es horrible lo mal que inicia el juego. Y llora porque se ha perdido ese sistema de combate que tenía estos Tales of. Kingdom Hearts R. Probablemente fan de Kingdom Hearts. Le encanta el combate. Quiere que el DDS sea traducido. Maldice a Namco por la traducción del R. Y pues... Siempre estará cabreado por la versión CGI de... De Hearts DS. Tales of Graces es. Come la pizza con mucho queso. No entiendo eso. Será algún chiste dentro del juego. Ah, el combate a la muerte. Siempre se dice el combate de Graces es el mejor. Constantemente lucha por cuál es el mejor combate. Sipea un montón. Probablemente tiene una foto de perfil de Pascal. Esto lo he visto mucho. Alabar a Pascal y alabar el combate de este juego. Tessosilia. Quiere otro Tales of que tenga campaña dual. En plan que sea de uno y una secuela. Probablemente ama a Scarlet Nexus. Buf. Yo no puedo con ese juego. Me parece buen juego pero muy... Me, no sé, muy de... Pues vale, está bien y ya está. Prefiero jugar a otras cosas más llamativas. Por favor, Nanko, portea este juego. Quiere más protagonistas femeninas. Yo también. El 2. Ama los juegos con tonos más oscuros. Yo. Y... Postea combos locos de Lutger. Llora sobre Mila fracturada. Bueno, Mila... ¿Cómo era? Ah. Mila rota. Podemos decir. Llora con la escena de Julius. Llora con el final. Taste of Link. Echa de menos este juego un montón Le encanta el soundtrack Le encanta, o sea, no está Ryan Mythology ¿Qué mierda es esta, tío? No está el Ryan Mythology Zestiria Defensor Hardcore ¿Cómo puedes defender Zestiria? El peor juego de RPG de la historia De los videojuegos Uno de los peores videojuegos que he jugado en mi vida Le encantan los aspectos únicos Del juego Tiene a Sorey Migleo o Dessel de foto de perfil Buah, ya me jodería, tío Ya me jodería, tener un personaje de festivia De foto de perfil, me reiría En la cara de quien tenga una foto de perfil así Ahora luego veremos si hay alguno Mira, aquí hay uno con Magilu, Magilu es entendible Escucha, o sea, escribe un montón De fanfiction Y Fuyoshi no sé lo que es Berseria, escucha mucho Linkin Park Completamente, super EGG el juego Sao de Jog es su personaje Favorito, completamente Es para EGG el Berseria Quiero una secuela o tercer juego En la historia de lo... De la... Malevolencia ¿Cómo era? No me acuerdo Malfestadora de Soul Calibur No me acuerdo como se llamaba en Cestia de Berseria La mierda esa Yo no quiero un tercero Ya basta Con Cestia de Berseria está bien Que otra protagonista femenina Esto creo que es que se pajea con Velvet como un loco Tales of the Race Todavía tiene el juego descargado En su dispositivo Probablemente sigue traducciones fans Para nuevos capítulos Le encanta el elenco original Crestoria Pues para siempre odiar a Nanco por cancelarlo Ama la historia Ama Vicious Mucho Dibuja mucho arte de Crestoria Arais Probablemente es nuevo completamente en la saga Tales Tiene mucho fanart de Xion En su disco duro Muy sucio Esperando un DLC o una secuela Seguramente van a hacer una secuela de Arais Por como termina el juego y todo eso Pinta Y no conseguiría ninguna de esas cosas Probablemente Si Arais es tu teizo favorito Es que te has iniciado con el Yo creo que si Luminaria O eres nuevo O un fan viejo Que Que le ha dado Una oportunidad Le ha jodido mucho Que haya sido cancelado Espera que la historia sea continuada Bueno me parece bastante acertado Por lo general Quitando dos o tres cosas Tiene un montón de respuestas Sobre esto Vamos a ver Cual es el favorito de la gente Para mi es Sinfonia Y si 100% concuerdo con todo esto Ha acertado completamente Este tío De hecho creo que no es la primera vez Que aparece en un video de mi canal Creo recordar que ha aparecido en otro video Ha estado gracioso Me parece muy acertado Lo que ha comentado Si Así son Los fans de Tales of Y Y como son En plan de Los que mi favorito es este juego 100% es Es así Lo ha puto clavado Este tío sabe mucho Del fandom de Tales of Si 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 Esta guapo Y esta interesante Que haya clavado Justamente En plan de El fan de Tales of Que este Tales of Es el favorito Pues es así Y tiene estos gustos No se que Completamente Ha resumido A los fans De cada juego De De esta bella saga